Bueno, realmente hoy nos visita desde España, no de acá nomás, desde España, no andamos con chiquitas acá, un excelente actor y cantante multifacético, con una muy reconocida y premiada trayectoria artística de más de 30 años en el escenario, actuando en numerosas comedias musicales de primer nivel, como así también en numerosos programas de televisión. Y sin más preámbulos, tengo el enorme placer de presentar al querido Omar Caliccio. Hola Omar, bienvenido al programa. Gracias, gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? O sea, te salvaste del frío, porque acá nos estamos gastando de frío, y vos allá en España estás en el calorcito. Ahora sí, pero no te olvides que acá pasó la nieve también. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, allá en Madrid es complicado en diciembre y enero. Claro, igual te digo, yo prefiero el frío, como buen gordo, prefiero el frío y no el calor. Pero igualmente, te digo, acá hace bastante frío, bastante frío. Sí, 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 sí. O sea, es pasarla. Es pasarla. Ahora el frío y el calor es lo de menos, es pasar todo lo que está pasando. Es COVID, exactamente. Así que esperemos que pronto todo de a poquito, porque sabemos que no va a ser de un día para otro, pero de a poquito y con paciencia vaya volviendo todo a la normalidad. Si Dios quiere, sí, sí, sí. Pero hay que tener paciencia. Claro, claro. Acá, bueno, por lo menos viste que se está reactivando allá la cuestión de espectáculos. O sea, ya en España, ya hace un rato que estaban ya con los protocolos, pero estaban los espectáculos. Sí, sí, sí. Yo llegué en octubre del año pasado y ya había teatro. Lo que no estaban eran las producciones grandes de musicales, porque lógicamente con un aforo limitado no se puede tener un espectáculo con bailarines, orquesta, no rígene. Pero ahora en octubre ya reestrenan todos los espectáculos musicales grandes y se entrenan otros. Así que, si Dios quiere, bueno, va de a poquito recuperándose todo. Exacto, exacto. Si es que vos estrenaste ahora Pájaro Negro. Estrené una obra así de Nicolás Pérez Costa, que nos conocemos de Buenos Aires, de Argentina, con Nicolás, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar juntos. Así que me llamó para ver si me gustaba. Esta obra yo ya la había visto en Buenos Aires, con un elenco, no es cierto. Y la verdad, después de tanto tiempo de estar sin hacer, trabajando y todo esto, que te ofrezcan un trabajo de teatro y todo esto, decís sí inmediatamente, ¿me entendés? Así que estrenamos hace, bueno, ahora vamos a, el viernes va a ser un mes que estrenamos. Y estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos. Es una comedia muy divertida y muy negra, con un humor medio ácido, pero me encanta, me encanta. Y la estamos pasando, la estamos pasando bien y el público está viniendo. Así que, la verdad que agradecido. Y al estilo argentino es, ¿no? Porque si lo ha hizo Nico es porque es al estilo argentino. Sí, 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 es una comedia argentina, es una comedia negra argentina. De hecho, tenemos una actriz española, muy buena, pero que habla en argentino. ¿No sabés el trabajo que hizo Eva Quiroz, que es una excelente actriz, que la gente cuando sale y la ve hablando en español le dicen, pero como no eras argentina, no sabés, no sabés el trabajo que hizo. Bueno, también están Agüel Picone, Nicolás Pérez Costa, Eva Quiroz, yo, en la asistencia está Carlos Micra y Juan Ije. Así que, nada, un equipo divino, un equipo divino en los teatros Luchana, acá por el barrio de Chamberí, que es un barrio precioso de Madrid. Mirá qué bueno. Bueno, me alegra mucho, me alegra muchísimo más cuando a mí me hablan de trabajo. Los artistas me alegra cuando ya se esté reactivando esto, porque realmente, viste... Sí, fue muy difícil. Sí, no fueron 15 días ni un mes. No. Y más lo que sucede en Argentina, porque, por ejemplo, acá, si estás trabajando y, bueno, pasa la pandemia, podés entrar en el paro, donde vas recibiendo algo de plata y qué sé yo. Pero bueno, viste, nuestro país, lamentablemente, no está preparado para eso. Ojalá algún día se pueda tener un seguro de desempleo, los actores, los artistas. Exacto. Así que, bueno, pero si Dios quiere, con fe, de a poquito, de a poquito, se va recuperando. Exactamente, exactamente. Y recuperar las cosas que antes era muy normal, ¿no? El saludo con un beso, el saludo con un abrazo, que vos decís, parece que fue una historia eso. Exacto, exacto. Parece que, no, no, no lo puedo creer. Días pasados, va, días pasados, no, ahora, antes, viste, cuando se reactivó un momentito la pandemia, o sea, se reactivó y después cortaron de vuelta. Bueno, fui a ver al amigo Alejandro Ibarra, que había hecho un, ahí en Calle Corriente, ¿no? Bueno, un espectáculo que, en realidad, no es para Calle Corrientes, pero, en realidad, o sea, se estaban reactivando poquito a poquito las cosas. En ese momento estaba Corus Line con Gustavito Wong, ahí en el astral, ¿viste? Entonces pasa de que fui a verlo, bárbaro, porque él estaba en el programa y me dijo, venite, venite, y era el martes. Bueno, voy. Fui bastante, ¿no? A la capital, ahí, Calle Corrientes. Bueno, cuando salgo, hay una chica, Mariana Barcia, que es bailarina en Calle Corrientes, compañera mía de muchos años, y entonces me dijo, Marito, y me abrazó, y sabés que yo me quedé medio helado, porque fue tan efusiva ella que no podía evitarlo el abrazo, y yo la abracé también, y digo, bueno, no importa, ya está, pero esto no se puede volver a repetir, ¿viste? Ese abrazo que es lo que, no sé, es lo que vamos a rescatar en un futuro, ¿eh? Exactamente, a darnos cuenta de lo que era eso, en realidad. Exacto, valorar esas cosas que hemos perdido, realmente. Exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, hay que tener fe y paciencia. Exacto, exacto. Y cuidarnos, porque cuidarse hay que cuidarse. Exacto. Ahora te voy a dar una sorpresita, ¿viste? Porque de eso se trata el programa, de que el artista la pase genial y bien. Entonces, una amiga en común me mandó un audio, ¿viste? Para escuchar, y entonces, bueno, ahora le voy a decir a nuestro operador que me mande ese audio para que vos escuches y a ver, me digas. La vas a sacar enseguida, por supuesto. Pero son cosas que sacó del baúl de los recuerdos muy, muy buenos, muy buenos. A ver, señor operador. Hola, Mario, ¿cómo estás? Perdón que tuve una mañana de locos. Escúchame, te puedo pasar información de Omar, o sea, con Omar nos conocemos de que yo tengo 18 años, o 17, no había cumplido 18 años, y empezamos a trabajar en el jorobado de París 1, en el Luna Parca. Nos conocemos, y en el jorobado de París, con Hernán Kutel y con Sebastián Pajoni, hicimos un infantil que, mirá lo que hacíamos, estábamos re locos. Terminábamos las funciones del jorobado, los domingos a las 11 de la noche, 12 de la noche, nos bañábamos en el Luna Parc, salíamos en un taxi corriendo a Retiro, de ahí de Retiro nos íbamos a Junín, viajábamos como 5 horas, 6 horas a Junín, llegábamos sin dormir, preparábamos la escenografía, o sea, éramos nuestros propios productores, ¿no? Y hacíamos funciones de infantil para escuelas durante todo el lunes. Terminaba el lunes y volvíamos a Capital Hechos Bolsa, dormíamos, y el otro día, otra vez. Bueno, otra vez al Luna Parca, hacer funciones del jorobado. Después con Omar, bueno, fuimos como socios, empezamos a hacer shows en boliches gays, en eventos, todo, y con Laura Silva, con Carlito Zavala, con Cristian Zavala, en ese momento que era la pareja de Omar, que ahora está, creo que en el Circo del Soleil, ahora creo que está en Buenos Aires otra vez, pero... Muchos años de autogestión, a eso le encanta, a Omar le encanta hablar de la autogestión. Años y años y años, mi mamá nos prestaba la tarjeta de crédito, comprábamos las cosas para, ¿cómo es que se llama?, para el vestuario, todo, y después con los shows le devolvíamos la plata a mamá, bueno, mil cosas así. Después trabajamos en Drácula, después trabajamos con el Bot on Tap, en un momento que estaba Tweety también, bueno, mamá somos una estrella, que nos cagamos de la risa todo el tiempo, ya no me acuerdo, pero millones de cosas con Omar, aparte que hacíamos cosas juntos todo el tiempo, en Smoke, pasaron los años, trabajamos un poco en Smoke, después él se fue de Smoke porque tenía otro trabajo, yo seguí con la gira, con Pachano, ¿viste? Sí, a ver, después, o sea, de Omar es como son... Éramos todo el día juntos, teníamos en la casa de Carlos Zavala una habitación que era para el show y solo para el show, y esas cosas últimamente, bueno, trabajamos en Víctor Victoria, pero hace como 10 años, trabajamos en Priscila, que también fue un cago de risa. Bueno, bueno. Y creo que también en el, ¿cómo se llama? ¿En el violinista del tejado? No, porque ella hizo otro violinista y yo hice el último. Esa hizo otra versión, pero ella fue, en el 2019 yo hice un espectáculo en el San Martín que se llamaba Hotel Neurotic y ella era, yo la convoqué porque era la coreógrafa. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ¿sabés de quién estamos hablando? Sí, de Romina Groppo, pero Romina es familia. Genial, genial. Mirá, estuvo en el programa, es una gran amiga, estuvo en el programa, y realmente, bueno, esto, cuando lo pasó, porque cuando yo me comuniqué con ella no estaba, entonces le dejé el mensajito, ella le manda por mensaje esto. Es un baúl de los recuerdos, digo, está genial. Genial, recordar estas cosas, está genial. Era chiquita cuando nos conocimos, y hemos hecho muchas cosas, y compartir estas cosas, de venir ella mucho a mi casa, y yo ir mucho a la casa de ella, de conocer, Romina son cuatro hermanas. Entonces, cuatro hermanas, la mamá, la abuela, conozco también a su papá, ella conoce a mis viejos, a mi hermana, y sí, hemos compartido mucho, y nosotros, a ver, más allá de las obras de teatro, y todas las cosas hermosas que nos tocaron, uno también tiene crecimiento cuando enfoca sus cosas a nivel personal. Todas estas cosas que hacíamos en los boliches, que para nosotros era nuestro under, ¿me entendés yo? Había dos bailarines, había una cantante, que era ella, y armábamos cuadros, obertura, final, medio, un sketch. Trabajamos mucho también con Hugo Ávila, y con ella. Entonces había un cuadro de obertura, un cuadro de ahí, todo cantado en vivo. Entonces, hacíamos como mini comedias musicales en esos lugares, no eran solamente lugares de performance, y eso nos foguió mucho, nos foguió muchísimo. Pero bueno, como te digo, muchas cosas. Romina es familia, ¿me entendés? La adoro con el alma, la adoro con el alma, y es que es vernos, que a lo mejor no te ves por un tiempo, pero sabés que ese código cuando te encontrás siempre está. Siempre está, no hace falta. Sí, sí, sí. Aparte, como le contesté ahí a Romy, le digo, bueno, Romy, esto, es algo que se hace a una edad, en la cual uno no mide consecuencias ni nada, sino es dale, y dale, y dale, y seguir, y seguir, y seguir adelante. Porque ese viaje que hacían a Junín, realmente, ¿no? Terminábamos, íbamos a Junín porque la familia, o sea, porque Sebastián Pajoni, que era el director de la obra, y también trabajaba, era de Junín, entonces, nosotros terminábamos esa función del jorobado, tomábamos el micro en retiro, íbamos a Junín, llegábamos, ponele, no sé a qué hora, a las siete de la mañana, no sé si dormíamos media horita, desayunábamos, y hacíamos tres funciones para colegios, de una obra, de una obra que se llamaba Mister Yo. Y actuábamos los tres, y en el sonido, y todo estaba Hernán Kutel, y hacíamos esas tres funciones, que me acuerdo que los chicos, claro, te pagaban con monedas, eran, ¿me entendés? Entonces, después volvíamos a la casa de Sebastián, comíamos, y poníamos toda la plata, todo ahí, la repartíamos, y después nos volvíamos, y nos rendía, porque obviamente que nos rendía, nos convenía, nosotros poníamos la plata del pasaje, y todo eso, pero en definitiva, con tres funciones llenas, era mucho, entonces, nada, son cosas de compartir, más allá de los puestiláneos, y un montón de cosas, claro, adolescencia artística, realmente, y la vocación también, que te mueve eso, la vocación, y esto que contaba ella, que le pedíamos la tarjeta a la madre, para hacernos la ropa, que ahí no lo contó, pero la ropa nos la hacía la abuela, de ella, mirá vos, entonces, cuando después cobrábamos, le devolvíamos la plata a la madre, mirá vos, qué genial, qué hermoso recuerdo, porque yo digo, estos son recuerdos, viste, que a veces se borran en el tiempo, y no tienen que borrarse, porque con esto queda todo registrado ahora, claro, claro, es lo que es, sí, sí, el zoom, es lo que es esto del Skype, vino para quedarse, en cierta forma, sí, 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 algunos dicen, bueno, la técnica a veces aleja, a veces no, no sé, yo antes de venirme a España, tenía los, tenía los VHS, de shows, de cosas que hemos hecho, de estos shows que habla Romina, y me pasé 67 VHS, los digitalicé, y ahora los tengo guardados, y para mí son cosas de recuerdos, este, están buenísimas, me entendés ver, aparte es parte de tu historia, porque lo importante es eso, es parte de tu historia, y eso no se puede borrar, eso no se puede borrar, realmente si, como se llama, ese tipo de cosas, quedan ahora registrados, que antes no, me entendés, antes no se quedaba registrado, solamente quedaba la historia, y nada más, pero ahora con esto, aparte con esto también, se ha modificado, de que vos estás en Madrid, y yo estoy acá, y podés salir al aire igual, podemos hacer el programa, ella es una moneda corriente, claro, o es esto de estar cerca, yo por ejemplo, con mis viejos, hablo todas las noches, hacemos una videollamada, a veces ya, ni tenemos que hablar, porque siempre, si sofrío, caminaste, ¿qué comiste? ¿te abrigaste? ¿hace calor? Pero el hecho de hacer una videollamada, hace que bueno, te extrañes un poco menos, que te veas, aparte te ves, claro, eso es importante, claro, en algunos casos, yo creo que, que ayuda, a veces dice que estamos muy metidos, en el celular, y qué sé yo, pero bueno, creo que, como todo, tiene su pro y su contra, exacto, te quisiera hacer una preguntita, sí, para eso estamos, o sea, mirá, ¿qué sentiste en el escenario, cuando lo compartiste en Priscila con Pepe Sibrián, que fue, que comenzaste tu carrera artística con él? o sea, o sea, es grosso eso, realmente, es muy grosso, sí, mira, con Pepe, bueno, cumplimos los 30 años de conocernos, haciendo Priscila, porque yo lo conocí, un 14 de abril del 84, ese fue un día que yo pisé, él tenía como una escuela, y hacía una especie de entrenamiento, y ahí empecé, en el 84, yo después trabajé con él mucho tiempo, yo hice 12 años, lo que le digo, hice 12 años a la colimba, él se ríe, porque de ahí aprendes o aprendes con Sibrián, ¿me entendés? Entonces, realmente fue muy lindo poder compartir, porque encima hacíamos pareja. Claro, mirá, mirá lo que tengo acá. Claro, claro, claro. ¿Sabés qué? Y tengo la entrada también, mirá, la entrada, que guado. Un espectáculo hermoso, hermoso. Espectacular, el primero de abril del 14. Mirá. Abril del 14. Mirá, 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 y bueno, y con Pepe, nada, yo siempre digo que es mi padre, mi padre postizo, ¿no? Porque es el que me enseñó a caminar arriba del escenario, y bueno, siento que le tengo un agradecimiento eterno, no, no es cierto. Pero aparte lo loco era que hacíamos pareja, porque él hacía una señora trans, y yo era un mecánico que se enamoraba de ella, y este, fue muy lindo, fue muy lindo eso. Hermoso espectáculo, hermoso espectáculo, aparte hermoso, vos ahí, con Pepe, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y lo bueno, y los días que a veces él no hacía función, la segunda función, yo era su reemplazo. Ah, mirá, claro, porque después creo que fue, este, Moria Kazan, puede ser. Sí, sí, Moria, Moria lo sucedió, pero yo era el reemplazo en caso de que alguno se enfermara, o Pepe, por ejemplo, no hacía dobles funciones, entonces yo la segunda función la hacía yo. Mirá vos, qué bueno, qué bueno, realmente es un gratificante, ¿no? Para vos, ahí estar con el maestro en el escenario. Y son estas cosas que te da la profesión, que a lo mejor si trabajás en otro sitio, viste, otra cosa maravillosa que yo digo es que siempre, uno, bueno, a mí me pasa que siempre digo que uno no aprende solamente de los más viejos, también aprende de los más jóvenes, y lo loco es, por ejemplo, encontrarte trabajando a la par con hijos de compañeros. Eso también. Que conociste de niños y que ahora, este, nada, viste, que en esta profesión te toca trabajar con gente, a lo mejor en otra profesión te toca trabajar con gente más contemporánea a tu edad, pero acá no, te trabajás con más viejos, más jóvenes, este, y eso es muy lindo también, cuando te encontrás con gente joven, que son los hijos de tus compañeros, y decís, bueno, viste que las vueltas de la vida. Es cierto, es cierto, es cierto. Aparte, uno a veces dice, qué chiquito que es el mundo, ¿no? Bueno, eso sí, sí, obviamente, obviamente, es el mundo es un pañuelo, no solo eso, sino cuando te empezás a encontrar con gente acá. Yo hay gente que conozco que estaba dentro de la panza. Ah, bueno. Por ejemplo, el director musical de la última versión que se hizo el violinista es Mateo Rodó. Mateo Rodó es el hijo de Juan Rodó. Cuando íbamos a estrenar Drácula, la mamá estaba embarazada, o sea, él estaba en la panza, ¿entendés? Sí, 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 sí. O sea, que este chico tiene 30 años. Rodó, sí, excelente cantante. Pero, qué cosa que es, que es todo esto, lo del ambiente artístico, ¿no? Esa, a veces es una gran familia. Pero creo que eso es lo que nos hace también a nosotros estar siempre, desde otro lugar, que es un trabajo donde, porque no sé, si fuera un trabajo de, no, qué sé yo, hay gente que le gusta hacer números, esto, pero esto de tener contacto a nosotros con otras personas, creo que nos mantiene también en otro, en otro estado, ¿no es cierto? Otra sintonía, digamos. Exacto, exacto. Otra sintonía. Aparte, bueno, te tengo que felicitar también porque recibieron el premio Hugo de Oro a la mejor temporada, por la obra, el cabaret de los hombres perdidos, en la cual vos estabas ahí. Sí, esa, eso fue una obra que hicimos, tres años hicimos esa obra, también con gente, gente adorada, Diego Mariani, Roberto Peloni, Esteban Masturini, y ahí fue que Lía Gellín, que fue la que me trajo, fue la directora y la que me trajo la obra, me dice, nene, yo quiero hacer, estábamos haciendo otra obra, ¿no? Y me dice, yo quiero hacer esta obra, pero nadie me la produce. Y yo, bueno, me dio el libro, llegué a casa, hablé con mi representante, que es como mi hermano también, entonces le digo, mira Gonzalo, esto, bueno, entonces dijimos, vamos a hacerla, vamos a producirla nosotros. Entonces, le dije, Lía, vamos a hacerla, me encanta, pero le digo, te digo una condición, a ver si puede ser, le digo, yo un atrevido decirle a Lía eso, le digo, me gustaría elegir yo al elenco. Y me dijo, sí, nene, hace, vos conocés más en la comedia musical. Y sabés lo que me pasa a mí, a veces me preguntan, ¿quién tengo de referente? ¿A quién admiro? ¿Quién es mi ídolo? Y yo no tengo un ídolo, pero sí me pasa que admiro mucho a mis compañeros. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, un espectáculo y digo, ay, ojalá algún día me toque trabajar con esta persona, estar parado al lado de esta persona. Y bueno, tuve la suerte de que le pude decir a estas tres personas, que yo hace mucho quería trabajar, a Roberto Peloni, a Diego Mariani, a Esteban Masturini, que quería hacer esta obra con ellos. Digo, bueno, a ver qué me dicen. Y bueno, por suerte los tres dijeron que sí, y bueno, fueron tres años hermosos, porque es una obra preciosa, que quisimos mucho, que quisimos mucho, y nos trajo muchas satisfacciones. Genial, genial. O sea, eso es lo más importante, cuando uno hace una obra, y se siente reconfortado de que todo va bien, y llega, y tiene buena llegada también al público. Sí, bueno, viste, y esto que tenemos nosotros, que siempre digo, vamos cambiando de compañeros, de compañías, y siempre conocemos gente nueva, y gente que decís, qué sé yo, yo en mi vida imaginé que iba a trabajar algún día con Raúl Lavier, hice tres obras con Raúl Lavier, hice el hombre de la mancha, Víctor Victoria, el violinista en el tejado, en el 2019 me tocó trabajar con Roberto Carnaghi, yo en la vida me imaginé que me iba a tocar trabajar con Roberto Carnaghi, y tenerlo al lado mío, de compañero, de camarín, y después trabajaste con Guise, con Guise, que es un gran, un gran artista y un gran compañero, sí, 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 o sea, esos son espectáculos que son inolvidables también. Exactamente, exactamente, y sobre todo, porque uno a veces piensa en estos nombres, y qué sé yo, y la generosidad de esa gente, porque son gente muy generosa, gente muy generosa, y la verdad que disfruté, disfruté cada espectáculo que hice con ellos. Ahora te voy a seguir haciendo otro mimo, ¿sí? Sí. Le voy a decir al operador que me mande otra vez al aire, de otra persona, una persona muy querida por mí, que ya estuvo en el programa, la quiero muchísimo, así que al operador a ver que nos ponga en el aire ese audio. Y Mario, lo que tiene Omar es que es un gran hacedor, más allá de que es un talentoso de la hostia, que esto está, es indiscutible, ¿no? Pero es un gran hacedor, o sea, no es solo que lo pasa por su cuerpo, sino que va y ejecuta, y ya está pensando en otra cosa. Por ejemplo, teníamos un show armado, y lo estábamos estrenando, y ya decían, ya tenía carañado, podemos hacer tal cosa, para el otro, ¿me entendés? Es, y no solo cuando éramos chicos, sino que sigue siendo así, ¿me entendés? Es, bueno, yo a Omar lo amo, imagínate, el año pasado, para mí siempre es el año pasado, fue en el 2019, ¿no? Antes de la pandemia, cuarentena, trabajamos en Hotel Neurotic, también, que fue el último laburo que hicimos, que yo no actuaba, sino que ponía las coreografías, también, ¿me entendés? Y, eso es lo que tiene, no es que Omar es un actor que, se queda quieto, que lo contratan y ya, ¿me entendés? No, él hace, 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 y eso para mí es admirable, y aparte, es lo que hay que hacer, creo, yo estoy súper de acuerdo con él, es un amigo, es un amor, es, es hermoso Omar, ya lo vas a conocer así, de hablar con él. La Groppo, la Groppo, gracias Romina Groppo, que te mando un gran, gran cariño desde acá, junto acá con Omar, así que, no, no sé si está, en lo cierto lo que dijo, pero, realmente, pienso que, que ella, viste, te, te conoce muy, muy de chico. Sí, nos conocemos mucho, nos conocemos mucho, por eso digo, que somos familia. Ah, sí, 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 y realmente es así, tal como dice ella, de inquieto, de estar siempre pensando, y buscando, mira, esto es así, en nuestra profesión, somos muchos, entonces, una vez me dijo, Cibrián, que uno no tiene que tener vergüenza, cuando, porque uno no pide trabajo, uno ofrece su trabajo, entonces, uno no tiene que tener, entonces, muchas veces coincide, que te llaman, muchas veces coincide, que me entero de algo, y llamo yo, y muchas veces, también, este, me lo invento, cuando no tengo, no me llaman, o no hay algo, hay que inventarla, porque viste, como es nuestra profesión, entonces, tenemos que hacerla, por nuestra cuenta, entonces, yo estoy acostumbrado, a eso, a hacer, 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 pero, no lo tomo hacer, por hacer, simplemente, este, creo que cada cosa, que he hecho, tanto en un teatro comercial, o nacional, o en el underground, son cosas, que he disfrutado mucho, y que las he pensado mucho, este, no me tocó nunca, hacer algo, que no me gustara, creo, no tengo recuerdo, este, cada cosa, he disfrutado mucho, cada cosa, que hago, entonces, este, para mí, es muy importante, el trabajo, que uno genera, la autogestión, siempre le digo, a los, a los jóvenes, cuando a veces, me toca dar charlas, en alguna, escuela, que yo digo, reúnanse, reúnanse, uno puede escribir, el otro coreografiar, el otro actuar, el otro ser el director musical, hagan, porque aparte, en nuestro país, en nuestro país, este, hay mucho acceso, y el teatro independiente, es muy importante, vos sabés que acá, en España, no hay tanto teatro independiente, no, 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 acá, si no hay un sponsor, o un productor, que viene y te ponga, nada, vos me decís, que tengo, yo tengo una nariz roja, bueno, yo tengo un enchufe, hacemos una obra, con una nariz, un enchufe, y la hacemos, en Buenos Aires, es así, y nuestro teatro independiente, nuestro teatro, es muy bueno, hay cosas muy prestigiosas, no porque sea un teatro independiente, es un teatro menor, y en Argentina, como se dice, no, claro, exactamente, y es más, a veces hay mejores cosas, en el teatro independiente, que en la calle corriente, ponele, sí, sí, ponele, exactamente, sí, me lo sacaste de la punta, de la lengua, entonces, yo creo que es eso, yo siempre le digo a los jóvenes, que tienen que hacer, que tienen que escribir, que tienen que crear, y que hay que hacer, porque a veces no hay trabajo para todos, nuestro país, pobrecito, hermoso, viene muy sacudido, en lo económico, siempre, y a pesar de eso, hay teatro, y a pesar de eso, hay teatro, y la gente va al teatro, y la gente sigue apostando al teatro, entonces, por eso hay, por eso hay, siempre, las camadas se renuevan, escritores nuevos, coreógrafos nuevos, directores nuevos, yo cada vez estoy más admirado, de la gente que hay, porque en mi época, siempre decía, bueno, es un actor que canta, es un actor que baila, decía otro, ahora hay jóvenes, que son artistas, vos decís, ah, es bailarín, ah, no, pará, pará, pero canta de la hostia, no, es cantante, ah, pero mira como, son maravillosos, son maravillosos, tienen unas dotes, son tan completos, que realmente, el artista argentino, es muy bueno, es muy bueno, exacto, exacto, otra preguntita, ¿te ha pasado que a lo mejor, te vinieron a buscar, para hacer algún personaje, especial, de decir, a vos te venimos a buscar, para hacer este personaje? bueno, sí, me pasó, este, por ejemplo, cuando hice el joven Frankenstein, me pasó, cuando hice el violinista, en Víctor Victoria, también, este, cuando hice Hotel Neurotic, ahí en el San Martín, donde Romina fue, la coreógrafa, es del mismo autor, del cabaret de los hombres perdidos, Cristian Simeon, que es francés, y dijo, esta obra, la tiene que hacer Omar, y me mandó el libro, este, y después, bueno, nosotros encaramos la producción, pero, sí, varias veces, este, u otras veces, me han escrito obras, mirá vos, ah, qué bueno, un gran recuerdo, es cuando, la primera obra, que, 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 y otro amigo mío, que, Gustavo Monge, fue, Hugo Midón, cuando nos escribió, Stanny Oliver, sobre el gordo y el flaco, después, este, Fernando Elvinarrate, también, nos escribió, Slotón, y, me regaló, me regaló esa obra maravillosa, y, bueno, Gastón Serena también, escribió para Gustavo Monge, y para mí, mi perro López, y, bueno, esas son cosas especiales, cuando ya te, te dedican una obra, decís, ay, ah, claro, no es para cualquiera, sí, 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 es mortal, es mortal, realmente es mortal, qué bueno, muy cosas, pero, bueno, sí, tuve suerte de hacer cosas lindas, que me han llamado, otras he llamado yo, bueno, es, es lo que es el artista en sí, pero, de todas maneras, te digo, o sea, hay a veces, como vos, sos de un, un personaje en sí, que brindas como, el carnicero, a lo mejor, en el, en el violista en el tejado, el carnicero, que es un temperamento, no tan fuerte, en cierta forma, que, bueno, no es para cualquiera, no es para cualquiera. No, no es muy lindo, y después, y bueno, y poder estar sentado, al lado del negro, la vieja, y cantar una canción, con el negro, y te decía, yo a veces estaba cantando, y decía, no lo puedo creer, cantando al lado, mirá lo que estoy pensando, cuando actúo, pero, ¿qué voy a hacer, me entendés, qué voy a hacer, le digo, estoy acá al lado, de este tipo, la puta madre, puta que vale la pena, estar vivo, eso, como decía el Terio, pero sí, es genial, es genial, esas cosas, esas gratificantes de la vida, que a veces va más allá, de lo que uno a lo mejor, puede tener de calle, o lo que sea, no, eso arriba del escenario, con artistas de ese calibre, realmente, es como para sentirte orgulloso, de decir, y sí, estoy acá, soy yo, soy yo, he disfrutado mucho, esa suerte, o trabajar con Beatriz Bonet, que era una persona, que yo siempre admiré, y cuando me tocó hacer mamás, una estrella, y yo no podía creer, que estaba al lado, porque yo, la admiración profunda, y ella es, una persona tan bella, tan bella, tan graciosa, o estar, o conocer, por ejemplo, en una revista, trabajaba, por ejemplo, en esa revista, que hice Concheruti, trabajaba, Corona, Jorge Corona, un tipazo, un buen compañero, un buen compañero, bueno, o a Ileana Calabró, que ya la conocía, porque había dirigido, o a María Marta Serralima, que yo tenía un fanatismo, cuando era adolescente, por María Marta, y tuve la suerte, de compartir un espectáculo, con ella, ¿me entendés? son regalos, que bueno, qué sé yo, viste, se guardan siempre, se atesoran. Sí, exactamente, porque son grandes personas, realmente, inolvidables, porque realmente, son inolvidables. Totalmente, totalmente. Es muy satisfactorio, para la carrera tuya, tener todo ese, esas vivencias, también, ¿entendés? Sí, 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 es lindo, la verdad que, es lindo, yo creo que es más lindo, es la profesión más linda, bueno, es lo que elegimos. Claro, claro, como siempre se dice, ¿no? Mirá, cuando alguien elige la profesión, y te vas a morir de hambre, bueno, no importa, pero lo hago con cariño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Entendés? Eso es lo que tiene esa profesión, y aparte, te da tantas satisfacciones, ¿no? como esto, lo que estaba contando la, 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 eh, Romy, eh, que es, es así, uno se siente de esa forma, para, para sentirlo, o sea, sale de adentro, uno lo lleva en las fibras. Es que, claro, uno no se lo cuestionan, ni lo plantean, ¿viste? Y otra cosa también es el público, porque, por ejemplo, también, esto que te decía, eh, te encontrás con gente que dice, ay, yo soy actor porque fui a ver esto, que hiciste vos, y te quedás así, ¿me entendés? El otro día, una, una, una chica que es actriz, Belén Caccia, una, 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 que vive acá en España, eh, que hace monólogos, y, bueno, hace de todo, pero hace mucho monólogo también, y me dice, yo me dediqué al humor porque te iba a ver a un lugar, que vos actuabas, me dice, y yo no lo sabía. Mirá que bueno. Viste, son cosas, son regalos que, que nada, que te sorprenden. Exacto, exacto, exacto. Y vos trabajaste, he escuchado por ahí, por ahí, mirá lo que te digo, he escuchado por ahí, con Karina K, y sacaste de ella, sacaste, una hermosa persona, y sacaste de ella, un comentario, ¿no? De lo que dice ella, que realmente, es genial. Primero hay que ser persona, y luego artista. Sí, ella, mirá, ella recibió un premio, y dijo, gracias, 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 agradeció, dijo, porque primero soy persona, después artista, y yo en ese momento, no lo entendí mucho, y yo dije, ¿qué quiso decir? Y es cierto, porque a veces se nos dice, si te tenés que cagar de hambre, te cagás de hambre, y está todo bien, y qué sé yo, y a veces no, si te cagás de hambre, y tenés que hacer otra cosa, para laburar, porque a veces se nos, hay gente que le da vergüenza, decir que trabaja de otra cosa, para ser artista, y primero, si una persona, sobre todo nosotros los que hacemos comedia musical, no está bien alimentada, no está bien abrigada, no tiene un techo, no se puede parar un escenario a cantar, a bailar, a hacer una doble pirueta, ¿me entendés? Entonces, que eso fue también un poco a lo que deriva, porque yo estoy acá, uno tiene que estar bien como persona, para después, eso que ama, que es la profesión, darle lo mejor, no es cierto, darle lo mejor, y ahí comprendí esa frase de Karina, ahí comprendí esa frase de Karina, porque uno a veces piensa, que primero está el artista, primero está el artista, pero no, primero está la persona, la persona sea el artista. Sí, 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 y es muy sacrificado aparte, para los que recién empiezan, que quieren ser artistas. Claro, pero mirá, en otras partes del mundo, los jóvenes, trabajan en un banco, trabajan de mozo, trabajan de esto, hacen del otro, y también trabajan en la profesión, vos imagínate, que se hacen eso en Nueva York, que es una industria, en nuestro país, como siempre digo, nuestro país, hermoso, divino, pero pobrecito, cagado a palos, entonces, no está mal, no está mal, no importa que vos hagas, una obra por mes, una obra por año, una cada cinco años, yo siempre digo, nunca van a dejar de ser artistas, pero tienen que estar primero bien, de espíritu y físicamente, para poder ser artistas, porque esa es la realidad, esa es la realidad, porque si vos te cagás de hambre, no podés pararte arriba de un escenario, hacer la gracia. Aparte hay otra cosa, que son los estados anímicos, que son los que influyen. Totalmente, totalmente. Si realmente no tenés para llegar a fin de mes, no tenés para comer, o lo que sea, anímicamente, no vas a estar para subir a un escenario. No, totalmente, totalmente, por eso yo siempre le digo, eso de cagarse de hambre, olvídense, olvídense, porque no, no, primero tienen que estar bien como personas, rendir como persona, porque si vos no te haces un chequeo, una cosa, qué sé yo, y estás bien y fuerte, más en el género de la comedia musical, que hay que cantar, bailar, transpirar, todo al mismo tiempo, ¿me entendés? Entrenar, entonces, esas son las cosas que pasan, entonces, este, sí, siempre digo esa frase de Karina, que es una mujer muy sabia aparte. Sí, Karina, este, que casualmente yo la iba a ver, ahí en, ¿cómo se llama? Me agarró el viejazo. Ahí en la comedia musical que estaba en el, en Corrientes, Hello Dolly, no, Hello Dolly, en la cual iba a reemplazar, ¿no? A Lucía. A Lucía, entonces digo, bueno, voy a esperar a que venga el reemplazo, porque ya estaba con bombos y platillos, Karina acá, Karina acá, que iba a ser ahí en marzo, y de repente, ¡puf! Era como si se hubiera, viste, un trencito eléctrico, y se desenchufa, ¿no? Y se para todo. Sí, sí, fue así, fue así, lamentablemente, lamentablemente, esto, esto complicó al mundo, al mundo entero, nos tocó a todos, nos tocó a todos. por supuesto, no fue acá solamente, realmente eso hace así, pero bueno, pero lo importante es, como siempre digo, la salud, lo importante es seguir, lo importante es tener optimismo, y seguir viendo el vaso medio lleno. Exacto, exacto, aparte es lo que elegimos, ya está. Sí, claro, no hay vuelta atrás ahora. Yo ya no puedo ser contador. Sí, ahora, es como siempre digo, no se puede abarajar y dar de vuelta, no, ya estamos, ya estamos en el medio de la partida. Por eso, el otro día, como era que decía, no se puede esperar, a que, a que termine todo lo difícil para ser feliz. Sí, no, no. Porque si no, siempre postergamos, postergamos y pasa todo rápido. Sí, 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 y cuando uno quiere acordar, el tiempo pasa, yo te digo, el año pasado, ¿qué se me fue el año? Y ahora ya estamos a mitad de año, y no, hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir, y hay que... Sí, 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 por eso. Sí, 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 porque es algo que, bueno, nos toca bailar en este momento, este ritmo, y lo tenemos que seguir bailando, ¿entendés? Así que, bueno, y otra preguntita, vos fuiste director también, ¿no? Sí, en algunas cosas he dirigido, algunas cosas, algunas cosas que me animo, otras no me animo, y qué sé yo, tengo que ver el proyecto, y ver qué sucede, pero sí he tenido buena experiencia como director. ¿Con Georgina y Germán Krauss? Sí, eso fue lo último que hicimos en el 2018, no hay dos intereses, con Georgina, Germán Krauss, Andrea Esteves, Gastón Rico, fue una temporada hermosa, en un lugar que yo amo, que es San Rafael, Mendoza. Mirá, qué bueno. Y el año anterior había dirigido también en San Rafael Mendoza, con Matías Ale y Tomás Fonsi, otra obra. Es un lugar hermoso San Rafael, realmente amo San Rafael, aparte la gente es maravillosa, y la experiencia de dirigir fue linda, porque dirigir un teatro, dirigir una obra donde, sabés que está dedicada a la familia, ¿me entendés? Ah, qué bueno. Entonces, la verdad que la hemos pasado bomba, y creo que yo también. Bueno, lo importante es eso, ¿viste? Cuando uno está en un lugar, y las cosas siguen, continúan, y la gente sigue yendo, es porque uno está en el buen camino. Sí, 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 pero bueno, esto que siempre decimos nosotros, ¿no? Que la gente en el interior, a lo mejor en Buenos Aires, porque el teatro lo tenemos cerca, pero cuando llega algo, la gente es muy generosa, devuelve con mucho amor, devuelve con mucho amor. Yo sé que es una frase que se dice mucho, y parece una frase trillada, pero es de verdad, la gente en el interior, te agradece que vayas ahí a su lugar a hacer una obra. Sí, aparte, ellos ya son así, viste, en el interior, enseguida te reciben con los brazos abiertos, o sea, son muy afectivos. Y la gente es muy respetuosa y muy educada. Exactamente. Muy educada, muy educada. Sí, 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 realmente sí, fueron experiencias muy lindas también esas. Sí, o sea, eso es lo importante también que uno va a guardar para un futuro, porque, viste, esto, totalmente, de que puedas llegar a volver otra vez allá con otro espectáculo, vos sabés que siempre tenés las puertas abiertas. Sí, 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 bueno, ahí he trabajado con Gabriel García, que era el productor de Priscila, que es amigo también, y bueno, siempre están, siempre hay proyectos para volvernos a encontrar, porque Gabriel es amigo, Gabriel es amigo también, así que este, son esas cosas que van quedando, viste, en la profesión esta tenemos la suerte que, te haces más amigos que a lo mejor que si estuvieras en una oficina haciendo otras cosas que podés tener, pero acá como que renovás, viste, que renovás, que renovás. Exacto, y lo mismo, ¿cómo fue la experiencia que tuviste en Floricienta, en la televisión? Mirá, fue muy linda, fue muy corta, porque no fueron muchos capítulos, pero, pero fue muy linda, porque yo ya conocía a los directores también, que eran de chiquititas, entonces, este, era muy divertido, porque a veces me dejaban improvisar, entonces, era, Más que a vos no te gusta la improvisación. A mí no, había, por ejemplo, me tocaba, me acuerdo, me acuerdo una vez que me tocó hacer una, una escena con Isabel Macedo, porque yo estaba organizando su boda, y con la, que hacía la mamá, que Graciela Estefani, que es una actriz de la hostia, y entonces dice, bueno, abrimos con improvisación de Omar, ¿para qué habrá dicho abrimos con improvisación de Omar? Porque, entonces, era, y ellas dos que me seguían el cuento, ¿no? Porque yo era el wedding planner, que le estaba organizando la boda, entonces yo le decía, mira, yo te veo bajando de un helicóptero, así empezó. No, 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 fue muy divertido, lo gracioso es eso, viste, que bueno, yo trabajé también, esos chicos, que ahora son grandes, ¿entendés? Y yo trabajé también, este, en el 97, en el 98, cuatro años para, haciendo chiquititas para Brasil. Ya. Entonces, todos esos chicos ahora están casados, tienen hijos, es decir, todos crecen, digo, yo también me debo ver viejo, pero no me doy cuenta. es que no, solamente para ellos pasan los años, yo siempre digo así, me miro en el espejo, no, ellos les pasan los años, a mí no. Dios santo, Dios santo, Dios santo, pero bueno, sí, claro, es verdad, es verdad, pero fue muy linda, muy linda experiencia. Eso de chiquititas lo hacían acá en Argentina y lo mandaban a Brasil. Exactamente, porque por costos, este, íbamos usando, se iba usando la escenografía que dejaba Argentina. Entonces, Cris, amortizaba, digamos, la volvía a usar para Brasil. Y sí, porque vivían todos acá, los chicos vivían acá, los adultos vivían acá, no había casi argentinos, éramos dos argentinos, que estábamos en el elenco, que hablábamos, que hablábamos portugués, obviamente. Ah, ya, o sea, que todo el elenco, o sea, vivía acá, pero eran portugueses, o sea. Eran brasileros, eran brasileros. Los chicos vivían acá, con los hermanitos y la madre, iban al colegio y todo. Ah, ahora algunos, ahora algunos son mega estrellas en Brasil, por ejemplo, Débora Falabella, que vino acá, era una adolescente, es una actriz de cine, premiada, y que no te cuento. Sí, 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 impresionante, impresionante. Qué genial, qué genial. Qué lindo, no sé, para vos, ver a esa gente que estuvo con vos, y de repente, decís, mirá dónde está, mirá en el cine, en la teleatro. Sí, sí, y cada tanto tenemos contacto, porque esto, volvemos ahora a esto de las redes. Sí. ¿Viste? Seguimos en contacto con esto, con las redes, qué sé yo, y nada, es lindo, la verdad que es lindo, se acerca uno. Exactamente. Así que, viste, esto antes no lo teníamos tanto, pero ahora... No, antes era, te llamo por teléfono, te hablo rápido, porque es larga distancia. Eso también, sí, 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 bueno, o el de la ficha, ¿no? Se me acaban las fichas. Caían, 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 caían. Ya tiramos, ya tiramos ahí el DNI, ¿viste? Tiramos el DNI. la libreta, la libreta de enrolamiento, tiramos. La libreta de enrolamiento, la de almacenero. Es cierto eso. Pero bueno, pero sí, 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 sí. Mirá, esas cosas, a veces, eso lo voy a decir en algún otro momento, yo tenía que hacer una llamada telefónica desde Europa para acá, y tenía, no sé, una hora, dos horas, de retraso, porque era vía, no sé cuándo, a dónde llegar para llegar a Buenos Aires. Claro, claro, claro. Te estoy hablando hace muchos años. Claro, ahora es más fácil. Bueno, acá ahora son las, son las once. Claro, acá son las seis. Faltan tres minutos para las seis. O sea, lo que es, lo que es el modernismo. Y bueno, ya está, viste, lo de la pandemia. O sea, qué vamos a hacer. en otra oportunidad no hubieras podido estar en la radio, porque antes el invitado tenía que ir a la radio, y estar ahí, todo era un dolor de huevo impresionante para el invitado. Realmente, vos calculás, vos vivís en la provincia, y dónde queda, y te dice, y queda callado, y tú como, uy, bueno, está bien, voy, porque viste, Pero, ahora no. No, ahora es más fácil. En tu casa, que ahí estás tomando mate, o comiendo lo que sea, ya está. Es más fácil, es más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, se nos pasó el tiempo, realmente, volando, querido, 58, y acá enseguida, viste, enseguida, realmente, también le quiero agradecer a Romina, también, que se prestó para esto, es una genia, una diosa, a vos, haberte conocido así, aunque no es personalmente, pero te conozco, pero es como si ahora, ya nos conocemos, nos conocemos, Román, realmente, te mando un cariño muy grande, que sigan los éxitos, que sigan el trabajo, viste, que es lo más importante, y aparte, vos sos una persona muy capaz, por la trayectoria, que está bien, y que tengamos salud, eso, eso también, hay que cuidarse, que ahora, viste, nos te estamos dando cuenta eso, más que nunca, sí, 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 yo siempre digo, que la salud se valora, recién cuando se pierde, no antes, exacto, exacto, no, dejame también agradecerte, porque me he sentido muy cómodo, fue una entrevista muy cálida, y me encanta, me encanta como vos, bueno, aparte que estás informado, y que estuviste investigando, mi prontuario, así que la Policía Federal, no me lo pasaron, te agradezco muchísimo, me alegro, me alegro, que lo hayas pasado bien, que lo hayas pasado divertido, de eso se trata, con nuestros artistas, darle, todo ese afecto, que se merece, sí, gracias, gracias, así que, desde ya, muchísimas, muchísimas gracias, por tu presencia, en el programa, sí, a vos, ¿sabés una cosa? sí, no, dale, decime, no, digo, que haya próxima, en otro momento, por supuesto, que hay próxima, y como yo siempre, termino el programa, con una frase de un gran, que es de Tato, Boris, verbu con papa frita, y good show, hasta el próximo programa, con más invitados de lujo, como el de hoy, en donde, en el mundo mágico, del clown, y nos fuimos, chau, 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 gracias, besos a todos, gracias, gracias, el mundo, loves a clown, acto, play the car, and you'll always have the life,